Shabadabadá, shabadabadá, shabadabadá Enseñame a olvidar, tú que puedes, enséñame a olvidar Tú que sabes, igual que me enseñaste a querer y a besar Enseñame a olvidar Tú, inagotable fuente de mentiras Tú, que solamente mientes por manía Tú, que me olvidaste solo en veinte días Tú, con tu gran facilidad Enseñame a olvidar, tú que puedes, enséñame a olvidar Tú que sabes, igual que me enseñaste a querer y a besar Enseñame a olvidar Yo no tengo el suficiente corazón para dejarte Yo no tengo el suficiente corazón para olvidarte Yo te quiero cada día más y más Y tú lo sabes, solo quiero que me enseñes a olvidar Para marcharme Tú, que siempre presumiste de sincera Tú, que me enseñaste a tener conciencia Tú, que has demostrado que la tienes negra Tú, con tu gran facilidad Enseñame a olvidar Tú, que puedes, enséñame a olvidar Tú, que sabes, igual que me enseñaste a querer y a besar Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar